Estamos en el stand de Xuton y los retos más importantes que se enfrenta la industria están relacionados principalmente con la escasez de los suministros de la materia prima, tanto electrónicos como mecánicos. También estamos sufriendo incrementos de costes importantes durante los últimos dos años y las dificultades para encontrar la mano de obra cualificada. El reto global más importante que se enfrenta la industria está relacionado con la digitalización. Tenemos clientes que están trabajando en este sentido y están monitorizando todos los componentes de sus máquinas y en ese sentido estamos intentando dar las mejores soluciones que se adapten a las necesidades que ellos tienen. Xuton en esta feria presenta diferentes tipos de producto presenta la gama complex para el sector de la máquina herramienta también presenta la gama de usillos de alta carga para sectores de inyección de plástico y energía y también presentamos los usillos sensorizados, el e-ball screw que de alguna forma da respuesta a las estrategias de digitalización que tienen nuestros clientes. Son usillos sensorizados que de alguna forma pueden ayudar a los clientes a hacer mantenimientos preventivos. Para nosotros es de vital importancia la colaboración que tenemos con los centros tecnológicos y especialmente con Tecnalia que nos han permitido poder desarrollar todos estos productos que estamos presentando hoy en la feria de Vivao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!